Es uno de los personajes más místicos y fascinantes del universo Marvel. El hechicero supremo, Doctor Strange, también es uno de los más poderosos dentro del universo Marvel. Con habilidades que desafían la imaginación, prepárate para conocer las mejores historias para conocer al Doctor Strange. Así que prepara tus mejores hechizos, dale like a este video y acompáñanos. El Juramento El Juramento es una de las historias más aclamadas de Doctor Strange. En este cómic, Strange debe curar una extraña enfermedad mortal, mientras lucha con un villano que quiere destruir todo lo que él ama. La historia es una trama inteligente, con personajes bien desarrollados y un arte espectacular. El Juramento es una excelente introducción para conocer a Doctor Strange. El Hechicero Supremo El Hechicero Supremo es considerada una de las mejores épocas de Doctor Strange. En estas historias, Strange lucha contra los villanos más poderosos del universo, mientras explora dimensiones desconocidas y se enfrenta a su propio lado oscuro. Las últimas victorias de Mordo El Hechicero Supremo lucha contra su antiguo enemigo, Barón Mordo. En esta historia, Strange debe enfrentarse a sus propios demonios internos, mientras intenta salvar al mundo de la destrucción. Con una trama emocionante y un arte realmente impresionante, las últimas victorias de Mordo es una de las historias más recientes y emocionantes de Doctor Strange. Doctor Strange de Jeet McKay La historia comienza con un extraño fenómeno que afecta a los seres mágicos en todo el mundo, incluyendo al propio Doctor Strange. Al darse cuenta de que algo siniestro está detrás de estos eventos, Strange se une con algunos de los magos más poderosos del universo para investigar y enfrentar la amenaza. La historia es una intensa aventura llena de acción, intriga y un montón de sorpresas. Triunfo y Tormento Es un cómic único que enfrenta a Doctor Strange contra uno de sus enemigos más formidables, el Doctor Doom. En esta historia, Strange y Doctor Doom se unen para encontrar un artefacto místico mientras luchan contra monstruos y demonios en el camino. Es una de las historias más destacadas de Doctor Strange. Doctor Strange en Shabala El cómic es una emocionante aventura que sigue al Doctor Strange en un viaje a través de un mundo mágico y desconocido. La historia está llena de giros y sorpresas, y el arte de Dan Green es impresionante y bien detallado, lo que hace que cada página sea una verdadera obra de arte. Y bien, Doctor Strange ha tenido muchas historias emocionantes y épicas que han demostrado su poder como uno de los héroes más interesantes del universo Marvel. ¿Cuál es tu historia favorita de Doctor Strange? Si quieres descubrir más sobre algún otro personaje, no olvides de suscribirte para más contenido sobre el mundo del cómic. Nos vemos pronto. ¡Gracias!